en este momento estamos desde editorial mar presentando a nuestra novel escritora Neira Coamina Bogadi, licenciada y profesora social venezolana, líder de los jubilados, luchadora social y una por decir idealista en cuanto a ver la filosofía de la vida y educadora en función de dar una verdad de la vida. En ese sentido, ella ha escrito en este momento y está disponible en Amazon una novela que es documental y eso está en discusión que se denomina explosión en la vía. Fue un dramático hecho que se vivió en Venezuela pero que todavía vive en los recuerdos de cada uno de los personajes. Ella se ha mantenido dentro de la vida de los personajes, no ha olvidado y todavía recuerda parte de esa historia porque es su historia viva. Bienvenida amiga Neira Coamina. Dime pues amiga novel de la novela social explosión de la novela social. ¿Quién es Neira? Hola, hola a todos. Simplemente Neira. A pesar de los títulos, simplemente Neira. Trabajé muchos años en tejería. Cuando ocurre precisamente esta tragedia, yo era maestra rural en Curiepe. Pero estaba de reposo postnatal. Entonces, precisamente esa tragedia ocurre en el espacio donde yo estaba trabajando con un entorno que conocía. Porque fue precisamente en un área muy cercana, en el lugar donde yo trabajaba. Pero ¿por qué? Si eso ocurrió el 28 de septiembre de 1993. Apenas tenía 25 añitos. Cuando ocurrió eso. Hace ya casi 29 años. Este es un tema que se ha tocado en muchos medios de comunicación. Un tema bastante lamentable donde murieron más de 68 personas, más de 48 lesionados, muchos desaparecidos. Algunos contabilizados y otros no. Que sencillamente se quedaron sin acta de función ni reconocimiento de su cuerpo físico. Porque, como sabemos, se trata de una explosión que ocurrió en una vía pública como fue la autopista regional del centro de Venezuela. En esta oportunidad, la idea de esta novela es presentar personajes ficticios, entes ficticios, pero sobre un hecho real. ¿Por qué llevado a novela? Porque a mí me tocó dirigir siendo una de las afectadas, porque yo perdí precisamente a mi esposo y lo viví en carne propia, lo que fue la tragedia de tejería desde un comienzo. Pero, ¿cuál es la idea de presentarlo en forma de novela? Tratar de proyectar las vivencias directas de cada uno de los afectados que día a día nos comunicábamos, nos reuníamos para tratar de solucionar un problema tan grave como lo fue la explosión y la muerte de tantas personas. Y no solamente eso, sino las secuelas a todos estos lesionados de por vida, no solamente secuelas físicas, sino consecuencias psicológicas en cada uno de ellos. Lo material también estuvo presente, hubo muchas pérdidas materiales, no solamente de los entes, vamos a decir, involucrados en esa época, sino también de las personas particulares. En el caso particular de la novela, me presento como una narradora de todos los hechos. La narradora. Por eso es novela y no documental. Por eso es novela y no documental, porque estás en una forma activa narrando la historia de lo que sucedió aún siendo víctima. O sea que estás como víctima y narradora en la novela, ¿verdad? Exacto. Víctima y narradora. Pero como también ejercí o vamos a decir, me accioné como, vamos a decirlo, como organización, como parte de una organización. Este, tengo todo ese, digamos, ese entorno que se vivió, no solamente desde el momento del accidente, sino las diferentes diligencias que tuvimos que realizar para poder, aunque sea, conocer en qué, en qué forma se está desarrollando el caso. Entonces, la novela está como narradora, víctima y líder que resuelve el problema, por lo menos intenta resolver el problema, dándole un poco de paz a esa gente que estaba tan angustiada, porque eso se reconoce que fue un hecho dramático donde sufrió todo el país y fue un impacto realmente a nivel mundial. El sufrimiento de la vida. El sufrimiento de la vida. El sufrimiento de la gente y las víctimas y la desaparición en sí de las víctimas físicas e incluso de sus nombres es algo que ha dolido por siempre, ¿verdad? Porque aún el día de hoy hay seres que han desaparecido y no han sido, por decir, dada su fe de que ha desaparecido en ese acto tan trágico como fue la tragedia de Tejerías. Entonces, Neira, ¿cuál es la finalidad que tienes al tú publicar esta novela como tu primer escrito, tu primera historia, tu primer sentir, tu primera voz ante el mundo? Bueno, a pesar de que hay mucha información o hubo mucha información a través de los medios de comunicación y también, digamos, a nivel de de las redes sociales, nadie tiene conocimiento, a ciencia cierta, lo que vive un familiar y una víctima de una tragedia. Entonces, una manera de llevar de primera mano, de primera mano, parte de los testimonios de testigos y de las vivencias de las secuelas de esa tragedia. O sea, es algo que solamente el que lo vive lo sabe y en los medios de comunicación no aparece en ningún lado. Solamente hay las condolencias, este, el, digamos, este, el duelo nacional que hubo, pero no sabe esa parte emocional que vive cada uno de los familiares y víctimas de la tragedia. Y por eso yo trato de, me costó un mundo tratar de reflejar eso porque es muy difícil expresar los sentimientos de otras personas, pero lo escuché tantas veces, los visité, nos visitaban, nos acompañábamos, nos abrazábamos, llorábamos. Bueno, todos juntos, que yo llegué a un momento que, que me sentía, este, no como negra, la maestra, no, me sentía como parte de una profesional que tenía que apoyar a este grupo de familiares y víctimas. O sea, sentí que muchas veces, este, la falta de solidaridad humana no es solamente el apoyar la parte económica, no, sino tratar de apoyar esa parte sentimental, emocional que está viviendo esa persona. Y aparte, muchas veces lo mío, yo decía, bueno, sencillamente a mí no me pasó nada en comparación con otras familias que perdieron a toda su familia, hasta cinco familiares. Entonces, eso me daba como empuje, fuerza de continuar. Y continuar porque fueron por más de veinte años. Claro, todos no quedaron conformes con el desenlace de la novela y no estarán nunca conformes porque ese es un, un hecho que quedó sin solución determinante como debió ser desde, desde a corto plazo con relación a los familiares. y víctimas. Pero es algo que se debe narrar para que no continúen ocurriendo hechos como eso, para que tomen en consideración lo que envuelve, lo que encierra un hecho de tal magnitud. Y se recuerda que ese acto de tragedia en Vargas fue una explosión por irresponsabilidad gubernamental que se dio en la vía del estado Vargas y generó muertes, explosiones, llamas o llamaradas que impactó carros, seres humanos por muchos metros. a nivel de la gente que iba hacia Caracas y la gente que venía hacia el estado Vargas y ese impacto generó un trauma porque impactó no solamente ese momento, sino de ese contexto, sino de los alrededores. se impactó muertes o de esa explosión en un contexto de las comunidades aledañas y el olor petrofacto, además el problema de la falta de atención en los hospitales, el problema de, de, del sufrimiento humano que es donde ella se impacta realmente y que deja pues un dolor traumático para uno poder soportar esa situación de verdad es algo que merece leerlo porque esa irresponsabilidad que quedó abierta hasta el día de hoy es algo que no debe volver a suceder y bueno esta es una novela esa es una novela esa es un precisamente trata de ser descriptivo en ese sentido no acusativo porque ya tantos años la idea es que se reflexione se acepte se acepte y bueno conozcan este mini universo que a su vez se proyecta para muchos países porque no es nada más la situación de Venezuela esta situación se puede presentar en cualquier parte del mundo es memorístico histórico es parte de la historia es parte de la historia es parte de la historia ¿Cuántos años? 20 años ¿no? 29 años 29 años y no se ha olvidado allí estaba el esposo de Neira y así como el esposo de Neira murieron familias enteras y lamentablemente el trato judicial no fue el más acorde así que aún perdura en los recuerdos de esta gente porque ya mantiene una comunicación con cada uno de estas víctimas porque ellos se organizaron se alegraron estaban emocionados ya sabían lo que venía es como también un resarcimiento hacia ellos es como es un reconocimiento y lo bueno es que bueno a nosotros nunca nos permitieron ni siquiera colocar una placa de nuestros familiares en el lugar del accidente que se acostumbra mucho en Venezuela y por lo menos ahí nombramos algunos algunos que quedan escritos en la historia ¿Y por qué no todos? ¿Por qué no todos? ¿Por qué no todos pudieron lograr algo? aunque sea que se les tomara en cuenta y eso lo van a encontrar en la novela no todos le dieron el reconocimiento de ser víctimas y sus familiares quedaron pues totalmente devastados por esa situación es doloroso ver que desde tu primera novela hayas escogido este tema tan alarmante pero de verdad impactante y necesario leer porque es una historia que dará respuesta a muchos casos porque definitivamente la institucionalidad debe asumir responsabilidades cuando se trata de hacer ejecuciones de obras de responsabilidad social especialmente en la carretera es un caso merecedor de estudio es lo que al final yo considero que tratas de dar conciencia sí veo que tratas de dar conciencia que es tu intención porque tampoco tú has podido olvidar eso no, es que esas cuestiones nunca se olvidan y cuando uno escribe, escribe entre lágrimas sí, lo dejas el corazón, lágrimas y sangre en esa historia, se nota muchísimo a pesar de que es tan ambigua, tan desesperante la historia cuando tú puedes leer en la historia que hueles aún el humo de esa piel y ese cuerpo quemado wow, no, es algo distinto es algo que no se puede superar es un caso que bueno sencillamente a muchos no les tocaba muchos perdieron su autobús pero lo recuerdan pero hay un universo menor de 30 años que dicen ¿qué es eso? y por ello yo quise hacer bueno, soy profesora de sociales quise hacer una proyección de algo que ocurrió y que es parte de la historia contemporánea de Venezuela quieran ocultarlo o no sí, no pueden ocultarlo Neira porque tú lo sientes, lo viviste, lo recuerdas y así como muchísima gente con quien has estado contactada y básicamente por conciencia la historia lo recuerda nunca puede olvidarse cuando usted va a ese lugar de Vargas específicamente el terminal y siempre de alguna u otra manera el que vivió ese impacto lo recordará siempre fue en doble sentido la gente debe recordar desde Aragua hacia la capital y desde Vargas como tú dices la capital hacia Aragua fue en doble afectó a ambas comunidades grandes extensiones demasiado fuerte como para olvidarse y bueno esto trae a colación la necesaria conciencia regulación de las normas la historia no debe olvidar esto y sus familiares quienes fallecieron y se quedaron pues víctimas de la justicia porque no pudieron normalizar básicamente su estatus familiar su estatus de nombre su estatus de propiedad a nivel familiar también eso costó muchísimo y Nera puedes decirnos que en esta nueva etapa de tu vida que es fabulosa que empezaste de verdad con un pie maravilloso y doloroso de conciencia hacia una visión netamente social como te encanta decirlo a ti hacia donde van a ir a que cuáles son sus planes que tienes por delante que es lo que siempre es continuar hacia adelante y cualquier aporte que pueda brindar no solamente escribiendo sino como activista social que siempre lo he sido siempre estaré ahí si nos ponemos a escribir bueno imagínate tantas luchas tantas actividades que realizamos y que muchas veces no la consideramos importante a lo mejor para proyectarla y resulta que sirve para otros para otras personas son como un ejemplo son como un apoyo entonces esa es mi intencionalidad donde pueda apoyar desde el punto de vista de escritura lo haré si tengo la disponibilidad y el tiempo lo haré es un antecedente es una referencia es la historia es la vida es parte de de una necesaria lectura para poder decirse soy de Vargas soy de Venezuela sucedió esto en cada tiempo porque es lamentable que no solamente esa tragedia de Vargas de la explosión en la vía sino otras tragedias que han sucedido y que próximamente si te invito pues a escribir de esas otras tragedias que han sucedido en Vargas porque han sido realmente dolorosas y y vale la pena escribir sobre eso si lo que la la investigación se hace de campo así esta esta novela de campo visitando casa por casa viendo quienes son los afectados en qué forma se le enfrentaron su situación comunicándose es un trabajo bastante fuerte pero si se puede si hablaste con todas las familias organizadas todo cedo supe dónde vivía cada quien cuánto moría lleve el registro o sea era tanta mi impotencia y rabia a la vez que no me no dejé a un lado el reposo en que estaba con eso te digo todo estaba recién recién muy duro muy duro para tu hijita a quien tuviste que dejar de lado para poder resolver esa angustia que tenías reprimidas ayudando a otros y así como tú también otras personas recuerdo en la lectura que otras personas e incluso crearon una fundación algo así ¿no? para ayudar a la gente a nivel del hospital ¿no? sí ¿no? surgieron muchas este digamos pequeñas organizaciones pero a la final todos nos unimos porque era un mismo motivo tienen que leer es interesante todo lo que surge debido al impulso de ese dolor y rabia de cada uno de los familiares e impotencia sobre todo y todo se unía mucha impotencia sí y dolor el dolor el dolor hace el dolor es como el miedo el miedo inmoviliza y el dolor te mueve sí todos se unieron para resolver todos lloraron todos se angustiaron todos el impacto mundial se abocaron a resolver la situación y nadie pudo olvidar unas últimas palabras para tu público que es tu seguidor porque eres líder en Venezuela háblanos de Neira háblanos de tus últimas palabras para ese público que te sigue ¿qué viene de Neira? bueno como siempre quisiera proyectar un pequeño empuje para resolver algo en algún momento determinado ese algo puede ser esta tragedia que a lo mejor en un futuro se resuelva como es porque esto quedó abierto como tú misma lo dijiste al comienzo un caso abierto y será por lo visto eternamente abierto vamos a dejarlo ahí para reflexión pero así como este caso han ocurrido muchos muchas otras no vamos a hablar de desgracia vamos a hablar también de situaciones que podrían tener solución si nos unimos y nos acompañamos y tratamos de buscar alternativas con el apoyo de todas esas instituciones que están prestas o que se solidaricen con un entorno este afectado como fue el caso de la tejería muchos nos apoyaron no puedo negarlo mucha mucha gente y ahí lo hago ver en esa novela pero hay muchos que nos dieron las espaldas también y entonces si se hubiesen sincerado con lo que había ocurrido no estaríamos nosotros en el presente pensando que nosotros fuimos los culpables por haber pasado en ese momento a la hora equivocada y bueno nos ocurrió lo que ocurrió el destino está hecho amiga bueno le damos la gracia a nuestra amiga Neira por esas hermosas palabras y ese sentimiento que aún revive le deseamos la mejor de las suertes que siga con ese ímpetu de investigación de realzar la verdad de hacer historia de recordar la historia de crear esos valores de conciencia necesarios que todos necesitamos y que debemos recordar de una vez por todos esos principios de seres humanos que dejamos claro que debemos rescatar definitivamente bueno amiga Neira ahora en octubre del 2022 nace esta novel escritora y damos esa bienvenida gracias ha sido maravilloso tenerte con nosotros con Editorial Mar y este desde María de los Ángeles Rivas y Amonte te deseo el mayor de los éxitos para que tú cubras todas tus expectativas no solo como escritora sino como persona como ente de conciencia líder que has estado siempre dejando una huella en la historia gracias de verdad gracias gracias por estar gracias por por estar con nosotros gracias por por vivir y gracias por ser valiente porque esto solo lo hacen los valientes amiga si es un tema delicado también muy delicado bueno gracias por la invitación y será hasta la próxima y muchas bendiciones a todos nuestros buenos saludos muchas gracias hasta luego gracias y Gracias.